Una de las cosas que más me preguntan es cómo cuido mi cabello constantemente. Yo cada cierto tiempo, cada 3-4 meses, me aplico un tratamiento que se llama Bella Hair. Este es un tratamiento 100% natural que lo que hace es hidratarme el cabello y me lo deja hermosísimo. Así que aquí les voy a mostrar cómo es el paso a paso para que se anime. Y este es el primer paso del tratamiento. A mí me están aplicando un shampoo especial que hidrata y prepara el cabello para el tratamiento. Y aquí ya vamos con el segundo paso que es la aplicación del tratamiento como tal. Y es súper importante resaltar que este tratamiento es personalizado. Dependiendo de tu tipo de cabello, las chicas de Bella Hair te colocan el producto que necesitan. Uno de los beneficios de este tratamiento, por lo menos para las chicas que tienen el cabello decolorado como yo, es que cuando ya se está tornando, un tono puede ser anaranjado, cambiando de color. También no solamente te va a hidratar, sino que te va a matizar un poco. Por lo menos a mí me tocó, mira, queda morado porque... Mira, el tono morado o el polvo púrpura es para que maticemos esos tonos naranjas que hay en el cabello. Hacemos ese doble beneficio. Hidratamos y a la vez nos tratamos. Ahora toca esperar de 45 a una hora aproximadamente para que el producto haga perfecto. Luego de esperar los 45 minutos con el producto en el cabello, toca el siguiente paso, que es la aplicación del baño de crema. Ya se retiró todo el producto y ahora vamos al siguiente paso, que es aplicar el estillador capilar. Y este es el resultado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!